Dios de los Ejércitos Dios de los Ejércitos Poderoso en batalla Quien es como tu señor El gran gozo y Grande y temible rey Tu dominio no se acabará Con tu brazo de poder Gobernarás Dios de los Ejércitos Poderoso en batalla Quien es como tu señor El gran gozo y Grande y temible rey Tu dominio no se acabará Con tu brazo de poder Gobernarás Gobernarás Eres el gran gozo y Eres mi protetor Eres mi fuerza, mi sudo y mi salvación Yo no temeré De ti yo confiaré Y me levantaré Con tu fuerza y poder Eres el gran gozo y Eres el todo poderoso Eres el todo poderoso Eres el gran gozo y Eres el gran gozo y Eres el todo poderoso en batalla Gobernarás 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 Dios de los Ejércitos Sí Gobernarás Gobernarás En batalla Eres el todo Eres el todo Eres el gran gozo y Eres el gran gozo y Grande y temible rey Tu dominión no se acabará, ni un brazo de poder lo verrarás Eres el gran grosor, eres mi protector, eres mi fuerza, eres tu movilización Y yo me veré, y yo copiaré, y me levantaré con tu fuerza y me veré Eres el todopoderoso de mi, de mi batalla, y tu justicia es para siempre, por todos los hijos Eres el todopoderoso de mi, de mi batalla, y tu justicia es para siempre, por todos los hijos Eres el todopoderoso de mi, de mi batalla, y tu justicia es para siempre, por todos los hijos Eres el todopoderoso de mi, de mi batalla, y tu justicia es para siempre, por todos los hijos Eres el todopoderoso de mi, de mi batalla, y tu justicia es para siempre, por todos los hijos Eres el todopoderoso de mi, de mi batalla, y tu justicia es para siempre, por todos los hijos Eres el todopoderoso de mi, de mi batalla, y tu justicia es para siempre, por todos los hijos Eres el todopoderoso de mi, de mi batalla, y tu justicia es para siempre, por todos los hijos Eres el todopoderoso de mi, de mi batalla, y tu justicia es para siempre, por todos los hijos Eres el todopoderoso de mi, de mi batalla, y tu justicia es para siempre, por todos los hijos Pero siempre en los oyes, hazme ojes y pasame escudo y grisos Y yo no te creeré, no te juzgaré y me levantaré con tu fuerza y poder Y yo no te creeré, no te creeré